¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal Y me enorgullece presentar a tres personas que están haciendo aquí el tonto Pero bueno, empezamos Primero VerzGamer, ¿cómo estás amigo? Hola Fernan, muy bien, con ganas de... de bloquear un poquito Sí, sí, aquí está el señor Willy Rex, hola Willy Hola, ¿qué tal? Hola, siempre te he dicho que sos bien guapo, no, te lo digo cada rato Ya, ya, pero también, te estoy grabando y todo, mira Tus ojitos como chinos, como que me excitan, no sé Y el último y no menos importante, el señor Pato Gallina Hola, ¿cómo estás Fernan? Estoy haciendo muchas fotos porque luego las voy a vender con tu autógrafo Sí, sí, tú tómeme fotos, las que tú quieras Después las vas a vender en Ebay y te vas ganando un buen dinero ¿Te vamos a tomar desnudo Fernan? Sí, 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 claro, claro, los tres, los tres, pónganse ahí y me la toman ¡Oh, sí! Luego la ponen en el baño y ahí no sé qué van a hacer ustedes con ellas, pero... Bueno, Tom, antes de... para no ser muy larga la introducción Explícanos de qué va todo eso porque yo te juro que no entiendo nada Bueno, eh, Fighters and Freddy es un juego que... no, no, tampoco voy a remontarme tanto Estamos en Garry's Mod y tenemos un mapa muy chulo en el que nos van a atacar los animatónicos del segundo juego Eh, Willy me dijo un día que no quería grabar solo algo de terror así que me lo he traído Y Fernan también se quería apuntar y veas pues es mi hermano de sangre así que vamos a sufrir mucho los cuatro Bueno, ahí lo tienen así que ahora vamos a pasar a la acción y cuando empiecen a salir los screamers y a cavernos del miedo pues ya lo verán Entonces, en el momento en el que active estos botones tenéis que correr vale, a la zona del principio porque ya me van a empezar a venir No yepi, en el benim time, ese número de No, no, no no, ya corre 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 Pero, y ahora qué hacemos? ¡Pero, me dejan de último! Xangs cumple world Voy writer, aquí estoy Yo me voy a ocultar en el ducto de aire ¿Tal vez que no olvide aquí? No atras of course No llevo contigo llave contigo, estoy vin stukida Tú sígame, tú tú ve con la foto con la cámara por si me asustan de tomar la foto Sismo aquí ..., bueno, también se nos ha olvidar darle al telefonito Vale, el teléfono activado Sí, que nos traduzca, que nos traduzca Willy que es el güey, el bilingüe Lo veo complicado eh Tu tranquilo, tu tranquilo, yo te protejo Jajajaja No, no pase, no pase, hay un tío ahí AHHHHH Dios que fue eso, que fue eso, Willy, déjame pasar Oh no Pero que era eso tío, que era eso No se, no lo viste, no lo viste Jajajaja Dejame salir, dejame salir No puedo salir, no puedo salir Sal, sal No puedo, no puedo Este es un complot Willyrex, no me quiere dejar salir Coño, no puedo salir Sal, sal, sal Tal vez si cambias de arma, cambia la foto La cámara, mira, tenemos que ser hombres Willy, tenemos que ser hombres y ir a dar la vuelta Así que tienes que seguirme Ahí está Bonnie, ahí está Bonnie Por favor, retrocedan, retrocedan Ha salido Willy, vamos, vamos Voy yo, voy yo, a ver si salgo Ahí está, gracias Bien, bien A ver, voy a quedar aquí, pero hasta que se acabe esto Todo aquí así sin movernos Me cerraron, me cerraron y aquí está chica Town, sálvame town Chica, tranquila, no te pongas agresiva Fernan es nuevo En Garrysmod y no se había visto nunca A ver, chica, chica parece más sexy de lo normal Así es Fernan Este pastelito Es sólo para ti Sólo acércate Acércate Un poco más Un poco más A la izquierda, eh Creo que a la izquierda hay uno Esta chica cree Sí, esta es mi chica Enfame la luz Enfame la luz ¿Qué da eso, tío? Me cago en todo He sido orcido Me pone... no, no, para apagar la luz No sé si como se va, ¿no? Enfame apagando, ¿no? ¡Ahí está Freddy! ¡Ahí está Freddy! ¡Ahí está Freddy! ¡Ah! ¡Ah! A ver, yo lo mato, yo lo mato ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Ah! ¿Qué? A ver, me acabo de pegar el... el susto El Freddy ese Señor, o sea... Willy, ¿cómo vas? Estoy sudando pero muchísimo, eh Hostia, lo peor es que este mapa nunca acaba, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? A ver Luego de pasar susto tras susto Pues decidimos, ¿saben qué? Dejemos esto a un lugar Mandémoslos al chorizo Y juguemos a Gar.io ¿Cuál era nuestro objetivo? Pues que al menos uno de nosotros cuatro Llegará a la posición número uno de toda la sala ¿Lo logramos? Pues bueno, vamos a ver No, igual... Vámonos abajo a la... ¡Ah, fernal, fernal, fernal! ¡Te tengo, te tengo! ¡Oh, Bers! ¿Cómo estás, amigo? ¡Ja, ja, ja! ¡Fernal, fernal! Vámonos abajo a la derecha Que llegue ahí Willy y town Vale ¿Abajo? ¿No era arriba? ¿No, es que hay muchas grandes ahí? No, no, es... No, no, no es que hay muchas grandes ahí No, no. Es que hay... Es que hay un montón Hay un montón, sí ¡Eh, si, si, si! ¡Ah, Tom! ¿Cómo estás? Ojo con eso, que... Acabo de ver que Willy pegó un grito más fuerte que... que cuando estábamos jugandos para allá. ¡Ya, ya, 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 ya. Ya, 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 ya... Es que no puede salir, hay un gordo aquí Venga, abajo de la derecha Ya no cambiemos, porque si no, no nos vamos a encontrar nunca Ven 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 Yo diría que, debería de llamarse Intentar juntar, intentando juntarnos los cuatro, ese es el objetivo Esa es la nueva meta, juntémonos los cuatro Matías, Matías, Matías Voy Willy tranquilo voy yo aquí están, no me maten, yo los cubro yo los cubro aquí yo los protejo yo los protejo ¿dónde estáis? abajo a la derecha estamos aquí peleando con un tal Matías pero es nuestro hermano mayor pero, pero, pero protege tranquilo no, no, no quien murió yo es que ver se me acerca mucho no, no, no a ver Willy, te voy a dar de comer porque te veo demasiado, me das pena, es muy chiquito come, gracias, gracias gracias, ahí va más, ahí va más, cómela, cómela el otro día, encontré la mejor estrategia de este juego es darle carnada y tirarle si, si, si yo no puedo pasar tío, esto está lleno de bolas grandes oye che, a ti te gustan mucho las bolas grandes jajajaja y Willy murió oh, hola town acorralalo, acorralalo, acorralalo dale, 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 ahí está jajajaja Willy, 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 ven que te ayudo ah, wombo combo lo que nos estamos haciendo a ver, town comételo, te voy a dar de comer tú acércate a él, acércate, acércate acércate, acércate, ahí va cómetelo, cómetelo, vamos town, vamos town cóméselo, cómetelo yo no puedo, no quepo, no quepo, no quepo a ver Inglaterra, tío jajajaja vale, eh, oh, Fernan, estoy suculento ahora mismo, eh atención porque estás a punto de presenciar la batalla épica entre Willyrex town gameplay de Barsgamer Fernanfloo contra Sonic que locura te doy de comer nos quedemos entre nosotros me como este buena, buena, buena Sony se va a hacer super grande come, come, come hijo mio come, come ven, ven ven, ven, que me los como dame de comer, dame de comer dale, dale, dale dale, dale dale, dale, comételo, ven comételo, comételo nooo no me lo puedo creer, si nos hemos viciado todos no, pero que hicimos que hicimos quisimos enfrentarnos a Sonic, que no lo podía hacer Diego, ha subido alto, bro se vio tan, se vio tan épico Ver tratando de comer y todos dándole de comer ahí joder Tío, no puede ser, me siento super fracasado en estos momentos Joder, tanto estudiar para esto eh, tanto comer para esto tío No lo puedo creer, no eh, me he pegado puñetazos en la mano, me he echado en mi tío eh Yo voy a soñar con esta muerte ¡Suscríbete al canal!